Bienvenidos al canal Lengua, Literatura y Estudios Sociales. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos aspectos de Grecia. Esta clase va dirigida para los alumnos de primero de bachillerato paralelo A, B, C y D. Vamos a empezar definiendo la destreza que vamos a trabajar. La destreza es investigar y valorar los aportes de la cultura griega y su influencia en el mundo. Los temas que vamos a tratar son hegemonía de Atenas, declive de Atenas, etapa helenística, cultura griega, influencia de Grecia en el mundo. Empezamos. Primero vamos a hablar acerca de la hegemonía de Atenas. Podemos decir nosotros que en el siglo V a.C., Atenas se convierte en la poli más importante de Grecia, gracias a su superioridad. ¿En qué aspecto podemos mencionar la superioridad? En el aspecto comercial, en el aspecto militar y en el aspecto cultural. Recuerden que en la clase anterior habíamos hablado acerca de la importancia de Grecia, ya que fue considerada la cuna de la sabiduría. Es aquí donde se desarrolla muchísimo el arte. Y poco a poco esta poli o esta ciudad también conocida, fue volviéndose muy importante y demostrando su superioridad a otras ciudades. Recuerden que también habíamos mencionado que a pesar que Grecia era una sola, las ciudades o poli se encontraban en constantes conflictos. En este periodo de la democracia, en este periodo, la democracia se consolida. Es decir, empezamos a ver nosotros el primer nacimiento de los ámbitos democráticos que posteriormente nosotros manejaremos hasta nuestro tiempo, hasta nuestras administraciones. Los griegos lograron derrotar a los persas durante las llamadas guerras médicas. Aquí se suscitan un sinnúmero de acontecimientos, un sinnúmero de conflictos, pero Atenas, gracias a su superioridad, logra conformar una gran flota, como nosotros podemos ver en la ilustración, y logran derrotar a los persas. Estos conflictos y estos procesos se denominaron las guerras médicas. Tenemos también, una vez que Atenas logra dominar a los persas, empieza el esplendor de Atenas. Quiere decir que empieza un contexto de vida extremadamente bueno para ellos. Esta superioridad de Atenas permitió que se tomara gran parte del Mediterráneo para ejercer comercio. Recuerden que habíamos dicho que el mar Mediterráneo era un lugar muy estratégico para poder desarrollar todo tipo de intercambio comercial. En ese tiempo, la moneda que se utilizaba en Atenas era el dragma. ¿Qué quiere decir? Que esta moneda se convirtió prácticamente en la más importante de Grecia. Cada ciudad nosotros conocemos, y ya les había explicado que tenía su propia moneda, pero Atenas cuando entra en esplendor, es decir, en gran intercambio comercial, entra en una vida muy ajetreada en cuanto al comercio, sube su economía, esa moneda, el dragma, empieza a circular en todo el territorio griego. Bajo la dirección de Pericles, se construyeron los templos del Acrópolis. Aquí tenemos una gran ilustración como es el templo del Partenón. Este templo era considerado la morada de la diosa Atenea. Recuerde que Atenea era la diosa de la sabiduría, por lo tanto, era una diosa que generalmente era adorada por todos los atenienses, ya que era su diosa principal. Atenas se convierte en un gran centro artístico y cultural. Luego de todo este gran esplendor de esta hegemonía ateniense, empieza después de, en el mismo siglo, ya a mediados de, a finales del siglo, podríamos nosotros decir que Atenas empieza a tener una crisis. Algunas polis como Corinto y Esparta empezaron a cuestionar la hegemonía de Atenas, es decir, existía un tipo de roce entre las ciudades y aquí sobresale Esparta y Atenas, influyendo un poco en las demás polis para que este conflicto lleve como consecuencia constantes enfrentamientos y se desata aquí lo que se conoce como la Guerra del Peloponeso. La Guerra del Peloponeso fue una guerra donde muchísimas polis empezaron a ir en contra de Atenas con el objetivo de tratar de desmoronar. Por lo tanto, nosotros también, clases anteriores, habíamos dicho que así como Atenas era la cuna de la sabiduría, Esparta era la cuna de los guerreros. Por lo tanto, Esparta prácticamente gana la guerra, resulta ganador sobre Atenas y aquí los atenienses se vieron obligados a entregar sus flotas y ver cómo prácticamente todas las murallas que estaban construidas alrededor de la ciudad para evitar que pasen otros invasores de polis fueron destruidas. Podemos nosotros aquí también hablar de la etapa helenística. Nosotros aquí vamos a mencionar al rey Filipo II, era el rey de Macedonia. Este rey aprovechó toda esta guerra del Peloponeso, aprovechó todo el conflicto que se dio en Grecia y es ahí donde él entra a atacar, ataca y logra extender su poder sobre Grecia. Es decir, conquista Atenas, conquista Tebas, conquista Corinto, conquista Esparta y poco a poco fue ampliando todo su territorio. Es decir, como consecuencia de esta gran conquista, gran invasión, las polis tuvieron que someterse a su autoridad para poder seguir de cierta manera con vida. De esta manera, Filipo logra unificar a Grecia. ¿Qué quiere decir? Que Grecia ahora estaba bajo el mando del rey Filipo II. Aquí aparece una figura sumamente importante y es la figura de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue hijo del rey Filipo y tras la muerte de su padre, le sucede en el trono su hijo Alejandro. ¿Cuáles fueron las grandes hazañas que hizo Alejandro? Logró derrotar a Darío el Grande, que era el gran rey de Persia. Logró también crear un imperio inmenso. Es decir, no solamente él se conformó con haber logrado unificar Grecia y conquistar los territorios griegos, sino que él también expandió su territorio hasta lo que ahora nosotros conocemos como Egipto. Y en Egipto creó una ciudad llamada Alejandría, que fue de gran influencia. Es aquí, en esta ciudad de Alejandría, donde se dispara para todas las partes que era emperador Alejandro. Es aquí donde empiezan a cambiar y anexar muchísimos ámbitos culturales. Su imperio, el imperio de Alejandro Magno, fue conocido como el imperio macedonio. Como ya habíamos dicho, conquista Egipto, forma la ciudad de Alejandría y llega hasta el río Indo, lo que es actualmente la India. Murió en Babilonia cuando su ejército ya estaba retornando a Grecia. La cultura helenística. Con la conquista de Alejandro Magno, la lengua prácticamente y la cultura se propagó. Así nació lo que conocemos como la cultura helenística, que prácticamente fue el último proceso o la última etapa de Grecia. Fue una época de gran esplendor. ¿En qué ámbitos? En el ámbito cultural. ¿Por qué? Porque en este periodo se descubren muchísimos avances en cuanto a la matemática, en cuanto a la medicina y en cuanto a la astronomía. Acá nosotros en los aportes de la cultura griega podemos mencionar la religión. Nosotros conocemos que ellos eran politeístas. Esto quiere decir que adoraban a varios dioses. Los dioses pensaban ellos que provenían del monte Olimpo. Creían también en la existencia de héroes, que eran producto de dioses con mujeres terrenales o de diosas con hombres terrenales. Tenemos también en cuanto a la filosofía. Nosotros podemos mencionar, ellos buscaban una explicación para eventos naturales de la vida. Recordemos que antes todos los fenómenos y todos los acontecimientos que se daban se le atribuían al poder de los dioses. Pero la gente poco a poco empezó a preguntarse por qué se generan. Debe haber una explicación más profunda. Y es aquí como cuando nacen los primeros filósofos, como por ejemplo Tales de Mileto, él buscó la explicación de la vida con el agua. Él nos planteó que absolutamente todo lo que nosotros tenemos, plantas, animales y seres humanos, vivimos gracias a la existencia de agua. Él realizó varios experimentos con los seres vivos y llegó a la conclusión que ninguno de los seres vivos podemos vivir sin la existencia de agua. Así también nacieron otros filósofos que plantearon varias teorías con la existencia del aire, con la existencia del calor o del fuego, con la existencia de la tierra, entre otros. Acerca de las matemáticas nosotros podemos decir que establecieron la base de la geometría. Realizaron ellos estudios en cuanto a la geometría. En la física estudiaron sobre el peso y desplazamiento de los cuerpos sólidos en el agua y también inventaron el tornillo de Arquímedes. Nosotros en la ilustración podemos observar el tornillo de Arquímedes, que era muy utilizado para poder extraer agua desde los ríos hacia grandes tinajas que les servía a ellos para su consumo diario. En la astronomía, nosotros podemos decir que ellos descubrieron la esfericidad de la tierra, es decir, plantearon que la tierra no era plana, sino que tenía una forma esférica y también dedujeron que el centro del universo es el sol. Esta teoría obviamente fue totalmente recriminada, no fue aceptada en ese tiempo, pero después poco a poco, con otros descubrimientos, pudieron aseverar. La medicina. Ellos estudiaron las causas de las enfermedades, empezaron a estudiar cuáles son, los principales factores que generan la fiebre, que generan la tos y algunas enfermedades que producen la muerte. En cuanto a la biología, ellos estudiaron sobre la fisionomía, la reproducción y la anatomía de los animales. En cuanto a la literatura, crearon los géneros literarios, también crearon ellos los primeros teatros, los primeros discursos, la poesía, entre otras cosas que nosotros todavía los utilizamos. En la arquitectura, construyeron templos, construyeron edificios, usaban piedra y mármol para poder decorar tanto interiores como exteriores. La planta era rectangular, construyeron también teatros, construyeron ágoras, construyeron plazas públicas, estadios y también hipódromos. Recuerden que ellos, habíamos ya también mencionado en clases anteriores, que ellos utilizaban muchísimo los estadios para poder realizar sus festividades en honor a Zeus, como habíamos dicho que eran los Juegos Olímpicos, que se daban cada cuatro años, y que todo este esfuerzo físico era dirigido a Zeus. Habíamos también hablado acerca de la maratón, y la maratón era dirigida para su dios, Filipinos. Tenemos en cuanto a la escultura, representaban la perfección del cuerpo humano. Las esculturas en un inicio eran totalmente rígidas, después empezaron ellos a representar ya con movimientos, empezaron a darle un tipo de naturalidad en los rostros, que hacían que sus esculturas mostrasen sentimientos y emociones. En cuanto a la pintura y a la cerámica, nosotros podemos mencionar que las pinturas decoraban las cerámicas, como nosotros podemos observar ahí. Adornaban también con las pinturas los templos, adornaban también lugares que ellos consideraban importantes, como por ejemplo los edificios que eran utilizados por los magistrados. Ellos en sus cerámicas utilizaban generalmente figuras geométricas y pintaban escenas mitológicas. Recuerde que Grecia era una ciudad mítica, es decir, ellos tenían muchísimas historias que se basaban en la fantasía. Era una mezcla de fantasía con realidad. Podemos mencionar nosotros también que la influencia de Grecia en el mundo fue muy importante. Hasta la actualidad nosotros todavía utilizamos algunas obras literarias que fueron escritas en Grecia, como por ejemplo la Iliada, la Odisea, entre otras. En cuanto a la filosofía, Sofía, aquí en Grecia, gracias a la curiosidad, gracias a esa sed de tener respuestas, empiezan a plantearse nuevas teorías que le llevarán al ser humano a pensar más allá de dar una explicación en cuanto a lo divino, sino que le llevan al ser humano a poder razonar, a poder crear sus propios conocimientos. Obviamente esto poco a poco se fue comprobando con el aparecimiento de la ciencia. También tenemos en cuanto a la educación, Atenas prácticamente, la cuna de la sabiduría, creó los primeros lineamientos pedagógicos para poder enseñar a las personas. En cuanto a la democracia, nosotros también nos debemos a la antigua Grecia porque fue en Grecia donde apareció la democracia, donde apareció el primer concepto de ser un ciudadano, de tener obligaciones y también tener derechos, de que un ciudadano pueda también participar en la vida pública, política de un estado. Y también nosotros podemos decir que luego de la caída de Grecia, perdón, sí, de Grecia, los romanos tuvieron gran influencia en el mundo y que la mayoría de cultura romana fue adoptada de la antigua Grecia. En clases posteriores ya hablaremos acerca de cómo Roma llega a conquistar Grecia. Ahora, voy a plantearles actividades que me gustaría que realicen en sus hogares para poder afianzar el conocimiento de la explicación que les acabo de dar. Vamos a elaborar un organizador gráfico a la elección de cada uno de ustedes. Puede hacerlo de la manera que usted guste, no hay ningún inconveniente. Necesito también que usted elabore un cuestionario de 10 preguntas con sus respectivas respuestas sobre el tema explicado, centrándonos prácticamente en la cultura e influencia de Grecia en el mundo. Hasta aquí la clase. Yo les agradezco mucho por su atención. Espero que les haya gustado.